Hola, soy Luis Enrique Taboada, el coordinador del programa de diseño de moda del Politécnico Gran Colombiano. Espero que hayan disfrutado del evento, fue un trabajo muy arduo, un trabajo de los chicos, un trabajo donde buscábamos mostrar ese enfoque que tenemos desde nuestro programa, pensando en la sostenibilidad, pensando en el medio ambiente, en cómo nuestra profesión debe contribuir con el mejoramiento de los procesos en esta parte de la moda. Estoy muy contenta de haber participado de este desfile, siento que me aportó mucho a nivel profesional porque pues pude mostrar mis atuendos a un público bastante bueno y me puede abrir muchas puertas en el campo laboral y profesional. Entonces fue una experiencia bastante emocionante, bastante divertida, obviamente también tiene retos como todo, pero aporta demasiado a mi carrera, a mi desarrollo como diseñadora y pues en general a la moda que estamos creando hoy en día. Esta noche fue enriquecedora en muchos aspectos, puesto a que los docentes y la propia universidad nos permitió mostrar nuestro talento y nuestro diseño. Yo creo que uno como diseñador se siente muy agradecido de que estas personas nos brinden estos espacios y bueno, un agradecimiento a todas estas personas que hicieron parte de este proceso. La importancia que tienen estos eventos o este tipo de evento es que los estudiantes puedan ver realmente la capacidad que ellos tienen como profesionales, no mirando como estudiantes sino empezándose a sentir como un diseñador de moda, que es lo que se hace a partir de todo el proceso de investigación, de creación con las colecciones y digamos que este es un impulso que se les da a ellos y un sentido de pertenencia con su profesión porque pues escogieron ser diseñadores de moda y realmente es mostrarse al público y yo creo que lo hemos logrado con el profesor Quique y con los demás docentes del programa de moda y de la escuela entonces pues estamos muy contentos de estar aquí. Politécnico Gran Colombiano